Vuelve a mi capítulo número 56 Amigos el capítulo del día de hoy está prácticamente en emisión solo por Telemundo Entonces que más, las cosas se volvieron complicadas Recordemos que en el capítulo anterior finalizó donde el auto en el cual se transportaba Juanito Terminó chocando, tuvieron un accidente Al final de cuentas poco se nos ha mostrado acerca de eso Puesto que hasta apenas llegaron unos oficiales a la casa de los Cepeda Para decirles que la verdad sufrieron un accidente No han dicho el estado en el que se encuentran Entonces todo está complicándose Por otro lado recordemos también que sacaron prácticamente a Braulio A patadas por así decirlo de la casa de los Cepeda Y este no tuvo de otra más que irse ¿Y en dónde se encuentra? Bueno, se encuentra en las oficinas, en el corporativo Él está ahí sufriendo, está muy mal Se encuentra recordando las duras palabras de Marta De su madre diciéndole que la verdad está muy decepcionada Y que su padre también lo estaría Que no puede creer en la persona que se está convirtiendo Pero bueno, este al parecer está muy afectado Asimismo otro dato interesante de este capítulo Es que Liana le mandó mensaje al tigre Diciéndole que ya es hora de desaparecer De matar a Nuria Pero pues este mismo el tigre dijo que no Le respondió que todavía no Que no es el momento Que todavía es muy temprano para eso Ya que recordemos que el tigre tiene muchos planes Para Nuria, Santiago Con respecto a Andrés Entonces la cosa se está complicando Y un dato súper súper interesante Fue que el tigre Pues prácticamente dijo que Que Liana es como que la siguiente en la lista Que ya hay que deshacerse de ella Que ella es igualita O peor que lo se peda Así que bueno La cosa se está complicando Por otro lado también Celia está ahí en problemas La ex mujer de Diego Porque recordemos que ya la encontraron Y prácticamente ella podría ir a prisión Así que hay que estar pendientes A lo que pueda suceder Y ahorita mismo le traigo el informe Sobre qué es lo que le pasó a Juanito A ver cómo está Porque ahorita se fue a comerciales Entonces yo aquí Estoy rápidamente subiendo los videos Para darles esta información